Hola, hoy el equipo de Pa' Que Aprendas está en la dirección de administración escolar para decirles qué es lo que tienen que hacer en caso de que quieran reponer su credencial por un robo, extravío o que la haya tirado a la taza del baño. ¡Vamos! Los únicos requisitos necesarios para realizar este trámite son depositar 130 pesos a esta cuenta de Bancomer y traer una identificación oficial. Hoy le vamos a ayudar a Fer a que saque su credencial. Hola amigos, pues ahorita tengo ya aquí mi cuenta, mi depósito de cuenta y nada más necesitas poner tu número, tu nombre completo, el número de boleta, de qué escuela vienes y la licenciatura o ingeniería que estás cursando actualmente. Después de que hayas ido a la caja 3, te dan este documento que avala tu pago y posteriormente te vas a la caja 5, que es hasta el fondo. ¡Vamos para allá! Mi procedimiento de trámite empezó en el módulo 3, en donde entregué el recibo de mi voucher. Posteriormente me dieron esto y esto lo tienes que llevar al módulo 5 junto con una copia de tu identificación oficial. Después de 15 minutos, te dan tu credencial. Que quieran reponer su credencial por un robo, extravío o que la hayan tirado en algún baño. ¡No!